Y ahora mismo el banco está cerrado, ustedes me entendieron que es lo que hay? Lo que procede es, yo me meto en el vehículo y hasta que usted no ponga su multa yo no le entrego el vehículo Usted me está copiando? Si, si Entonces lo que vamos a hacer es, ya mandamos a la gente a los que hay Vamos a montar gente atrás y yo le mando a su vehículo y se vayan Para que se vayan, gente atrás no los pueda aceptar Porque es un niño, es casi un peligro Si, estamos de acuerdo Entregale los documentos Es lo mismo Es lo mismo, ellos son el poste Los niños te lo tienen allí también Seguro la masquilla Entregale la de nosotros Entregale su casa La de nosotros La tira en la mano No, la tira en la mano Vamos de pronto No se puede dar No, la tira en la mano Vamos Vamos Seguro Tira la multa Tira en la matriz Eh, para acá, para acá Ok, está bien Está bien Ahí Espérate que está bien Tú lo sacas Yo no, todo tranquilo Yo los conozco Ya los conozco A la gente ¿Dónde va? 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 ¿Debe haber un comunicado o algo? No, no, hermano, eso no está prohibido No hay un comunicado Eso está prohibido, usted lo sabe No, no No, no Oye, Messi, aunque procede yo a retener el vehículo Y hasta que tú no pagues la multa, tú entregaste el vehículo Oye, Messi Yo te voy a entregar tu vehículo Claro, está bien Mira, pero lo que tú haces, cómo lo mandas Hay dos vehículos más en la que lo metes atrás A ver, está bien Gracias, Lede Ve a dónde va para que te entregue Sí Gracias